Ahora que con el rabo entre las piernas se marcharon por la puerta de atrás y con patada en el trasero los leones de fomento que a la postre resultaron ser sólo unos gatitos queridas socialistas y menos aún obreros con león poquita broma impulsos y chantajes, mordidas en peajes, farrucos y bravucones que aquí está nuestro alcalde, que aquí está nuestro alcalde para echarles cojones y esquiabalos por suerte no pudo José Antonio cumplir lo que decía tres años pa' joderte, tres años pa' joderte que fueron cuatro días, la muralla no se toca y se debe de cuidar en el cruce de la granja las obras van a empezar hay más y corredores verdes y los parques y jaretines cumplen día la normativa en sus zonas infantiles los barrios pequeños son tan importantes o más que los barrios grandes eso lo tiene claro José Antonio eso lo tiene claro nuestro alcalde que el domingo 28 no te tomen por idiota al echar en la papeleta piénsate bien lo que votas el obispo de la palomera que apuchirrape el canal es con suerte tacoreando apoyan a José Antonio y mientras me quede voz yo le apoyaré cantando porque en las urnas es mucho lo que león se está jugando un polígono industrial para que la juventud no se tenga que buscar el pan en otro lugar y despierte poco a poco del letargo a la ciudad de que león es lo primero león y solo león es la prioridad José Antonio no se vende y con uñas y con dientes se pelea con león sin que en las manos le tiemble un solo instante el bastón que se enteren en Bruselas que se enteren en Madrid no olviden que fue este alcalde el que se partió la cara con avalos por león y si vuelve José Luis y no duden que una y mil veces se la volvería a partir con león poquita broma ni pulsos ni amenazas caciques ni bocazas corruptos ni trileros y aquí está José Antonio que tiene un par de huevos que incluso son más grandes que los de ese caballo sobre el que va es paretero y es que avaló por suerte no pudo José Antonio cumplir lo que decía tres años pa' joderte tres años pa' joderte y fueron cuatro días avalos noventa en la moto y no vengas a león solo pa' hacerte la foto avalos date media vuelta vete por donde has venido y al salir cierra la puerta no dejéis que la ciudad vuelva de nuevo al letargo dadle la oportunidad a José Antonio de estar cuatro años más en el cargo porque el lunes veintinueve si su mandato se acaba león puede despertar con cara de tontoraba que el domingo veintiocho no te tomen por idiota al echar la papeleta al echar la papeleta piénsate bien lo que votas avalos date media vuelta vete por donde has venido y al salir cierra la puerta adiós el domingo a leschar la puerta no te tomen por la puerta la puerta Gracias.